El movimiento de jóvenes ambientalistas destacó los resultados extraordinarios que dejó la Feria Nacional de la Tierra, en la que presentaron los primeros pasos de Nicaragua sobre basura cero, a través de un panel foro, que tiene como fin que otras empresas se sumen a esta iniciativa que implementa dicho movimiento, con el fin de hacerle frente a la contaminación de basura, sobre todo el plástico. En Nicaragua, jóvenes ambientalistas, acompañados con otras organizaciones sociales, ambientales y juveniles, estamos trabajando, presentando esta iniciativa para que sea retomado por todos los sectores. Ya en Nicaragua hay muy pocas empresas, pero sí lo existen, que están desarrollando una buena relación con la comunidad de recicladores de base, están desarrollando también responsabilidad extendida del productor. Y en el caso de los gobiernos municipales, queremos destacar al municipio de Puerto Corinto, que este es un municipio que tiene toda una estrategia, trabajando con la comunidad, por medio de los barrios organizados, la comunidad de recicladores de base, y la propia alcaldía ha dispuesto de una planta para el acopio, la comercialización y la preparación para estos que después tengan otro uso, estos materiales, sea como el aluminio, el plástico y el cartón. Agregó que no se puede hablar de basura cero si se continúa con las malas prácticas ambientales. No podemos continuar con las malas prácticas ambientales. Yo te quiero contar, en Puerto Corinto existe una planta generadora de energía con un sistema de búnker. Ya en todo el planeta se está eliminando el sistema de producción de energía por medio de búnker. Entonces, esa es una mala acción. ¿Por qué? Porque basura cero tiene principios. Y los primeros principios es poder innovar para bajar la contaminación en el planeta. Los principios de basura cero es sumar esfuerzos con los pequeños agentes, y muy importantes como los recicladores de base, para buscar cómo solucionar el problema de la basura en la parte local. Basura cero también tiene objetivos, tiene principios muy importantes, como es la armonía y el cumplimiento de las normas ambientales y el desarrollo de un país en democracia. Basura cero es la conservación de todos los recursos a través de la producción y el consumo responsable, la reutilización y recuperación de todos los productos, envases y materiales sin incinerarlos y sin generar emisiones al suelo, agua o aire que supongan una amenaza para el ambiente o la salud humana. Noticias 12, Darlen Tellez.